Claro, pero una situación bastante extraña, si quieren indagar un poco los investigadores, lo cierto es que hay un asesinato y un robo, eso totalmente confirmado por este hecho que ocurre ayer a las 6 de la tarde en esta esquina, esto es Ruta 34 y Costa Canal, es La Valle, antes de ingresar a Villa Turumaya, camino hacia Villa Turumaya, allí se habían pactado reunirse para concretar la venta de un vehículo, primer dando llamativo, el lugar donde pactan encontrarse para hacer la operación, lo cierto es que llegan en una camioneta, una Toyota Hilux, Lucas Iván Aguilera, de 42 años, acompañado de Edgardo Darío Ortiz, de 56 años, llegan en esta camioneta con dinero en efectivo, cuando estaban en el lugar son emboscados por dos vehículos, de los cuales se bajan varios delincuentes y empiezan a efectuar disparos, directamente terminando heridos estos ambos ocupantes de la camioneta y Lucas Aguilera es quien se lleva la peor parte ya que termina perdiendo la vida en el lugar en tanto que su amigo, su acompañante, resulta con un disparo, un herido de arma de fuego en uno de sus hombros. Los delincuentes se terminan yendo al lugar con la camioneta de las víctimas, con sus teléfonos celulares y con un bolso con más de 8 millones de pesos. Ahora también le llamó la atención a los investigadores de que la víctima fatal, Lucas Aguilera, tiene varios antecedentes y entre ellos por robo de vehículos y por estafa. En tanto que el herido, Edgardo Darío Ortiz, también tiene antecedentes por robo, hurtos y demás. Entonces están tratando de terminar, digo, llaman la atención por que tenga antecedentes, pero además por delitos de robo de vehículos y estafa a la víctima fatal, de que haya aceptado reunirse en este lugar totalmente deshabitado para hacer una compra bastante importante. Estamos hablando de 8 millones de pesos y obviamente se está tratando de identificar a los autores de este asesinato. Hasta las últimas horas de ayer no había detenidos, pero bueno, veremos cómo avanza la investigación y bien se establece cuál es el móvil del crimen, aunque se supone que es el robo, pero bueno, qué circunstancias especiales rodean este robo y asesinato ocurrido ayer por la tarde. Bien, bueno, vamos a estar atentos, son las primeras horas de investigación, está todo muy verde, falta todavía que puedan tomar algunas conclusiones al respecto.